Un Atanganai por poquito. Dale que no soy yo. Así iniciamos una extraña noche del Smackdown Report. Esto es el Facebook Live de Lucha Libre Online y todas nuestras páginas aliadas. Gracias por estar con nosotros. Una noche que necesitaba Dolly Dolly. Dolly Dolly necesitaba de esta noche para cambiar un poco la imagen de lo que pasó con Dean Ambrose temprano y que ha sido la noticia de escándalo. Dean Ambrose fuera de Dolly Dolly. Hoy estaremos hablando de esta situación de Dean Ambrose. Tenemos lo último. Acabamos de informar en nuestro canal, tu canal de YouTube de Lucha Libre Online. Lo más reciente de lo que rechazó Dean Ambrose de Dolly Dolly. Y estamos hablando de millones de dólares. Estaremos hablando esta noche sobre esta situación de Dean Ambrose. Y por supuesto, lo extraño que ha sido esta situación. Lo de Triple H anunciar que Dean Ambrose no peleará o luchará con uno de esos oponentes, sino con todos ellos dentro del Elimination Chamber. Creo que se hizo correcto. La pantalla sale Triple H. El anuncio, Daniel Bryan tira el campeonato de la WWE a la basura, como en los tiempos donde lo hizo una luchadora en la empresa, que era la rival de WWE o WWEF en ese tiempo, World Championship Wrestling. Esta vez el zafacón estuvo en el centro del ring y fue Daniel Bryan con Rowan que estaba a su lado, lo que provoca una situación extraña que por fin Triple H nos deja saber hacia dónde va la historia. Triple H dice de momento será en Elimination Chamber donde defenderá Daniel Bryan contra todos estos luchadores. Me gusta que en estos luchadores está Jeff Hardy. Yo creo que el público quería sentir la presencia de Jeff Hardy. Quizás suene como que estoy parcializado con los Hardy, pero yo insisto, creo que a Jeff Hardy le queda todavía una corrida significativa en la lucha libre. Creo que su carrera lo merece. Creo que sus fanáticos lo merecen. Y verlo en esta batalla de Elimination Chamber es, yo creo, gratificante para los fanáticos. Le damos las bienvenidas a todos en este momento. Estamos esperando en cualquier momento también que termine mi editor, mi compadre Eddie Hernández, que es editor de todo lo que ustedes ven en Univision, de los promos de las telenovelas de Univision. Ha sido mi editor, aparte de mi compadre y uno de mis panas fuertes por años. Fue mi editor en los tiempos de gloria de la lucha libre en Puerto Rico, cuando era Capital Sports Promotion, cuando comenzó a hacer el Consejo Mundial de Lucha, World Wrestling Council. Y a través de todos mis tiempos en producciones, ahí ha estado Eddie editando. Y es el hombre que nos hará llegar en cualquier momento a lucha libre online. Una lucha añadida a la cartelera, la mención de otro luchador. Y lo que los fanáticos de Puerto Rico quieren saber, dónde se va a llevar a cabo el Clash of Warriors, de World Warriors Wrestling, marzo 16. Hoy, en cualquier momento, arranca esa promoción. Hemos estado trabajando hasta tarde para que esto saliera hoy, en este momento, ya que se nos confirmó el Coliseo. Hubo ciertas situaciones con el Coliseo original. Así que estamos ya hoy confirmando oficialmente el lugar de Clash of Warriors, la premier de la empresa puertorriqueña e internacional, llamada World Warriors Wrestling. Hoy te vas a enterar. Y les recuerdo a todos, Atangana Ring de Tentaciones. Si sabes de lucha libre, si quieres saber más, si te gusta, si te apasiona, tienes que tener en tu colección el libro de Hugo Sabinovich, Atangana Ring de Tentaciones. Está a la venta en Amazon.com. Así que así entramos en esta noche fría en Nueva York, donde se espera los próximos dos días sea prácticamente como el Polo Norte. Se espera que esté bajo cero, 7 grados posiblemente esta noche, y luego 15 bajo cero es como el Polo Norte aquí. Pero así estamos. Rubio, un saludo a toda nuestra gente, por favor. Saludos a todos. Muchas bendiciones. Y por aquí nos están diciendo que están sonando las sirenas. Y no saben que esto es Nueva York y las sirenas suenan todo el tiempo, todo el tiempo. Sí, aquí es 24 horas. Recuerda, estamos en el piso número 14, donde entre los más altos tú estás, más tú percibes los sonidos de la ciudad de Nueva York. Así que vamos con algunos comentarios. Jonathan Pacheco está con nosotros. Ese heel Daniel Bryan está bueno. Las personas lo odian por sus, y no voy a decir otra palabra, Juan Diego del cuadro de SmackDown salvó esta mala semana de Royal Rumble y Raw. Estás correcto, Juan Diego, en mi opinión estás correcto. Joel Ernesto Carrasco, ¿cómo le dan 10 a un show que solo les pone una lucha en dos horas? Lo del principio no cuenta, me alegro por la truth, pero fue más comedia. Yo no puedo calificar de comedia una situación donde hay un conteo apretado, donde se vende una historia que nos deja en ese momento, wow, ¿qué pasó? Porque la orden es la siguiente. Voy a decirte algo que usualmente no lo comento en público. No importa si tú seas Triple H, no importa si tú seas AJ Styles, no importa si seas Daniel Bryan, no importa quién seas la estrella más grande, hay una orden y es la misma que está en mis programas, en mis producciones. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Yo les digo a los luchadores, no me gusta que los árbitros estén contando tan lento. Yo lo he dicho y lo repito, hay una regla. Si el luchador no se descubre a tiempo, no importa la historia que exista, el árbitro tiene que contar tres. Si él no cuenta tres, va a tener un problema conmigo porque es que el árbitro debe contar los tres segundos. Él no debe ser parte de la historia, solamente contar el dramatismo del conteo. Por lo tanto, la historia de momento te pone a pensar porque tú dices, ¿qué pasó? La reacción de los luchadores fue perfecta y te hace pensar, wow, Nakamura se descuidó. Te dan el replay, la cámara lenta, majestuoso. ¿Cómo lo hicieron? Nos hicieron pensar, wow, se quedó dormido. Luego entonces entendemos la historia. Un shocker gana R-Truth, entra R-Truth. Ahí la gente dice, wow, esto es un ángulo, una historia, esto es algo creativo. Rápido R-Truth va a ganar el campeonato. Pero no sucede así. R-Truth logra de una forma increíble retener el campeonato. Y de momento aparece Nakamura, que se lo sirve en cuchara grande, a Rusev, que se convierte en un poco heel o rudo villano. Y los dos atacan a R-Truth. Creo que fue hecho de una manera tremenda. Puso a la gente a pensar. Y eso es lo que debe ser la lucha libre. Ponernos a pensar, ponernos a pensar, wow, ¿qué pasó aquí? ¿Qué no pasó aquí? Porque, claro, tenía que borrar la imagen del escándalo de lo que hoy está en todas las redes. Todos están comentando, luchadores, promotores. Dean Ambrose renuncia a firmar el contrato. Y te voy a hablar más de eso durante esta noche. En cualquier momento estará el promo donde indica dónde será el evento. Donde yo soy consultor de la empresa, el Clash of Warriors. Se va a saber el coliseo. Va a hablar también la cartelera de un hombre que fue también King of the Mountain en TNA. Que está siendo añadido a la cartelera de esta noche. Y dónde es el coliseo. ¿Cuál es el nombre del coliseo para Clash of Warriors de World Warriors Wrestling? Así que estamos por ahí. Ya veo. Mi compadre me está hablando de que el video está por ahí. Chris Romero. Chris Youngblood. We love you, my brother, de los famosos Youngbloods. Chris, thank you for being with us. The Youngbloods are in the house. It was so good to see you with IWA. Wow. We love you guys. The Puerto Rican fans love you. We hope that you come back to see us. We hope that brother Mark is doing better. And we love you, Chris. Los Youngbloods están en sintonía. Chris Romero está con nosotros. Chris Youngblood. Juan K. Rodas. Rubia Yugo. El escudo ha muerto. Andrés Alvarado Suárez. R-True solo peleó una vez. R-True solo peleó una vez hoy. Dice, ¿pero cómo que peleó una sola vez? Si le gana el título a Nakamura y luego defiende con Rusev. ¿Dónde estamos en esto? Juan Diego del cuadro. Hugo, ¿qué pasó contigo? E-C-Tree no debuta todavía y él es más experimentado. Los viñes que se están haciendo de él están muy bien. No creo que haya apuro. En medio de este lío que está pasando, E-C-Tree en este momento no hubiera sido ninguna diferencia. Porque aquí hay un arroz con menestra, con habichuelas, como quieran llamarlo, que nadie entiende lo que está sucediendo. Felipe Jiménez. Huguito, pensé que con Rowan venía de pronto a los Blodgeon Brothers. Leí que Harper ya está en el Performance Center. Es correcto lo de Harper, pero no sabemos hacia dónde va la historia. Lo que sí sabemos es que me gustó el heel touch, el toque de villano de Daniel Bryan. Yo insisto, hay muchos que dicen, no nos tragamos a Daniel Bryan de esta manera, pero yo creo que es un buen heel. Yo creo que lo que pasa es que estuvo tan pegado como técnico y hay gente que todavía se resiste a pensar que murió el movimiento. Yes, yes. Y hay fanáticos que le duele todavía eso. Mario A. Ríos. Huguito, dejen paz a Wendy. Fue buena la historia. Samoa Joe calentó la gallera cuando se metió con todos, incluyendo con AJ Stahl, cuando nombró a su esposa Wendy. Yo creo que esta historia, los cambios de golpes, de momento sale Triple H, que hace el anuncio a Daniel Bryan, y de momento hace el shocker de que va a ser en Elimination Chamber. Yes, qué bueno que después del mal Royal Rumble, después del fracaso de Raw anoche, después del anuncio y escándalo de cómo es posible que dejaran que se vaya uno de los luchadores que es parte de The Shield sin sacarle jugo a la historia. La historia más real en cuanto a lo que tú puedes usar en lucha libre. Sale la verdad del cáncer del Big Dog. Esa noche nos enteramos, lloramos, cuando de momento nos dice Roman Reigns que tiene que dejar el título y pelear que el cáncer ha regresado. Leucemia esa noche traiciona, traiciona de momento el lunático Dean Ambrose a freaking Rawlings. Queda la historia de The Shield, la traición, en el momento que uno de sus hermanos tiene cáncer, el otro ha traicionado, y de momento nos enteramos, hoy temprano en la tarde, que aunque el contrato expire en abril, ya llegó a su fin. Finito, caput, it's over, the end, The Shield, el escudo. ¿Y dónde quedó la historia? Si era de aquí hasta abril, era cómo entonces tú susanabas esta situación, ibas a medias en la discusión que sea con Dean Ambrose, y terminabas lo de la traición para sacarle jugo a lo del escudo. The Shield es otra historia que no se realiza. WWE la hizo pública, y yo te voy a hablar de los detalles, del dinero, de la parte sentimental, porque está envuelta su esposa, Renee Young. Esto pica y se extiende. Lázaro González. Hola, Hugo. Gerardo Álvarez. Huguito, envíame bendiciones para mi negocio. En el nombre de Jesús, apropiaré más bendiciones para ti. Gerardo, en el nombre que sí tiene poder, en el nombre de Jesús, que papito Dios te ayude, que levante tu negocio, que te abra puertas, te prospere, y que no te olvides de gente que necesita de tu ayuda después. Wilfredo Cora Cruz, saludos. Steven Martínez Rivera, Hugo, ¿qué opinas del nuevo campeonato de la WWE? I love it. Estas locuras son las que te intrigan, las que te hacen pensar. Necesitaba un shock con todo lo negativo. WWE necesitaba un buen programa. Perdonen que lo diga. Creo que esta noche, WWE puso a funcionar muy bien la maquinaria creativa. Un yes para WWE esta noche en SmackDown. Y lo más importante, tenían que sacar la cara. En este momento, se nota débil, se nota confundida. La revista Forbes. Escuchen bien esto. F-O-R-B de bueno E-S, la revista Forbes, que es una revista monumental en cuanto a sus reportajes, todo lo que tiene que ver con finanzas. Pero la manera que te reportan las noticias, indican que esto de Dean Ambrose puede ser el, no me recuerdo la palabra correcta, pero es como el comienzo de una fuga de talento. Talento, wow. Eso lo dijo la revista Forbes, que tiene una credibilidad. ¿Qué significa, Hugo, esto? ¿Que está en peligro WWE? No, 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 no. Para nada. Así como te digo una cosa, te digo la otra. No hay nada establecido en grande todavía en contra de WWE. El único que puede hacerle daño a WWE es WWE, y WWE se está haciendo daño. ¿De que esto le pueda dar más alas a otra empresa? No creo. El peligro es que si se siguen yendo talentos que puedan ser utilizados, si se va a Dolph Ziggler, Dean Ambrose se va en abril, lo que ya pasó con Chris Jericho. No sabemos todavía lo de Kenny Omega, si lo de Kenny Omega ya logró Triple H convencerlo. No he escuchado nada más que qué va a pasar después del 31 con Kenny Omega. No apareció CM Punk en Royal Rumble. No apareció un Batista. Creo que WWE se está confiando demasiado porque son el poder, y no hay duda de que son el poder. Y vuelvo y repito, hay tanto dinero. Pero nunca antes en la historia de la lucha libre, escuchen esto, nunca antes, ni aún en el tiempo de Ted Turner, que invertía como 27 millones le daba a Bishop semanal, mensualmente, para que le tome todo el talento a WWE. Nunca antes había existido tanto poderío económico de un hombre llamado Vince McMahon, que aún con los errores creativos sigue siendo el hombre de la visión grande. ¿Por qué? Porque logró conquistar el mundo. El problema es ahora que, como yo les dije a ustedes en el pasado live, cuando trabajé con él, él me dijo en una ocasión, Hugo, la gente cree que porque yo soy el dueño controlo esto. Hay tantos jefes de departamento, Kevin Dunn, hay tanta gente que de momento muchas veces Vince no puede estar en todo. Ahora con lo de XFL es un reto mayor. Y han habido errores grandes también cometidos por Triple H, por su esposa Stephanie, por el propio Kevin Dunn, y aún Paul Heyman ha cometido errores. Y yo no te voy a hablar del resto de los creativos, pero han sido situaciones que no han permitido que en este comienzo del año se solidifique la parte creativa. Y ahora está en juego la palabra de honor de los McMahon, porque todos ellos admitieron que la habían regado. Vince lo admitió, Triple H, Stephanie, Shane, y dijeron que ellos iban a encargar del negocio. Eso hay que hacerlo. Suena bonito decirlo, hay que hacerlo. Y vamos a seguir hablando más sobre esto, de todas estas noticias de lo que está sucediendo en este momento. Y todos los comentarios que ustedes nos están enviando. Chris Gabriel Sala, es verdad que Batista estaba en el Camino de Royal Rumble. Nadie reportó que estaba, no te puedo asegurar, pero por lo menos Javier González, mi socio, ni Michael Morales Torres me dijeron nada al respecto. No lo escuché. Él tiene muy buena relación con Jeff Jarrett. No vi ninguna foto de ellos dos juntos. Tito Adams, ¿cómo puedo interpretar el inglés? Como tú, Hugo, enamórate de la lucha libre y chequealo en inglés. Escucha música en inglés. A mí me motivó el idioma, porque en el tiempo que yo llegué a los Estados Unidos, yo quería ser luchador, y no había programas, solamente uno de los ángeles en español, pero también los luchadores como Chris Tolos, Freddy Blas, se hablaban en inglés, que era la lucha de Olympic Auditorium, pero todo lo demás era en inglés. Enamórate de algo para que eso te obligue a dar el máximo para aprender. El oído hay que educarlo. Lo que me gusta de los extranjeros, americanos y europeos, es que a ellos no les importa un comino, se meten las patas hablando. Más nosotros los latinos, somos como tan, no sé, que nos da como vergüenza cometer un error. Usted dispárese y siga aprendiendo. Ese es mi consejo. Eliezer Cordero. Hugo, diste cuenta de los fanáticos con la camisa de WWE hoy en SmackDown. No me di cuenta, pero se lo permitieron. Qué bueno. Tony Rosales, me gustó el stage de Royal Rumble, no tan retacado de pantalla y el pasillo. Me recordó WrestleMania 19 a nivel de piso y lucía excelente. Tony, eres el único que me ha dicho eso, porque a la gente no le gustó nada de lo que fue la escenografía. Jordan Paredes Rosas, esta historia de la traición de S.H.I.E.L.D. era buen material para eventos estrellas en WrestleMania, ya que en Battleground de 2006 nos dieron un aperitivo, pero todo eso se acabó el día de hoy. Darko Goik, Catenaz y Lice Huguito, ¿qué te parece el enfrentamiento entre Becky Lynch y Ronda en el título femenino de Raw? Brutal. Me gusta. Me he convertido en un fan de Becky. Creo que anoche no fue una buena noche para Ronda. La paralizó el público y sigue siendo una novata. Una novata que está dando el máximo, pero se encontró ayer con lo que les pasa a los luchadores. En esas noches frías es donde usted tiene que demostrar quién es usted. Carlos Roberto Fuentes. Huguito, envíame saludos, por favor, y a mi compadre Víctor Castillo, con el que te estamos viendo desde Lebu, Chile. Un atángana para ustedes. ¿Qué más tenemos por aquí? Javier Quintero González. ¿Qué fue lo que pasó con R-Truth? Le ganó el campeonato esta noche a Nakamura. Una historia que parecía confusa de que se durmió en la zona de tres. Luego nos dimos cuenta cuando entró Rusev, que era una historia marcada. Y R-Truth sigue con el campeonato. O sea que lo ganó y lo defendió él mismo con Rusev. Pero el paso más importante era como poner más rudo a Rusev. Yo no creo que sea una buena opción. Yo creo que Rusev, la gente le gusta tenerlo a él a su lado. Pero los creativos están haciendo cosas que para mí es como perder el tiempo, ya tener gente establecida y de momento cambiarlo a un bando que no es lo que el público quiere ver. Y Manol Soray de Hugo, ¿Cuándo llegas a Bolivia? Esperamos que se presente la oportunidad. Wilfredo Cora Cruz, ¿Qué pasó con Dean Ambrose? Llegué casi ahora. Dean Ambrose, desde temprano se estaba rumorando. Hoy anuncia, ya habíamos puesto la noticia nosotros, hoy WWE anuncia que no va a firmar el contrato Dean Ambrose. Y dice, le decíamos lo mejor, en otras palabras, kaput, sayonara, adiós, goodbye, adiós a Dean Ambrose. ¿Qué pasó que hoy de momento explota esto? ¿Qué pasó en la última reunión con Vince McMahon? Porque ahora te voy a decir otra parte de la historia. PW Insider y otras fuentes nos están informando que le ofreció Vince McMahon y WWE un contrato de cinco años a un millón cada año. Un millón de dólares más un negocio aparte de porcentaje en mercancía. Pero lo que han soltado prenda es que lo que más le molestó no es la parte del dinero de Dean Ambrose, sino que había estado molesto y yo no lo culpo de cómo se quiso hacer más teatro con el personaje de Lunático y no se lo llevó a la seriedad de lo que él representa o representaba ser parte de The Shield. Hay un hombre con cáncer que es uno de sus hermanos en la vida real parte de la historia y traicionó a freaking Rawlings y de momento los creativos, según el propio Dean Ambrose, no estaban tomando en serio su personaje. Perdón, él se los había hecho saber, pero aparentemente como está pasando en WWE, hacen lo que le dan su regalada gana y quiero que tú sepas que cada empresa puede hacerlo. Pero en casos como este, un personaje que de momento regresa después de estar lastimado, da la traición más grande del escudo de The Shield estando la cara de la empresa fuera peleando el cáncer y que tú no puedas concentrarte en darle seriedad al lunático Dean Ambrose para que se convierta en un villano odiado. La gente lo estaba percibiendo, pero comenzaron a hacer historias wow, que no era en nada lo suficiente para llevar en tono a a a a un sitial estelar donde debió haber acabado. Estamos hablando del escudo. Estamos hablando de que no se sabe si vuelva The Big Dog Roman Reigns y era marcando posiblemente el final de The Shield, el escudo y los creativos y la familia McMahon y Kevin Doe no pudieron controlar a los los creativos o ellos mismos no dieron las instrucciones para que se respetara. ¿Qué pasa con esto? Que aunque le están dando un millón de dólares por cada año, por cinco años, Dean Ambrose dijo yo no estoy acostumbrado a lujos. Puedo vivir una vida sencilla. No es que está loco por irse con Elite Wrestling. Nadie ha informado eso. Esto era más un disgusto personal. Pero esto pica y se extiende porque cuando sale la empresa WWE hoy en la tarde y lo hace oficial en su página diciendo que no va a firmar Dean Ambrose. Su contrato expira en abril y que le desean ya lo mejor. Quiere decir que explotó la última negociación y esperamos que pronto nos enteremos. ¿Qué fue lo que pasó en esa reunión? Y cómo esto puede afectar también el futuro de su esposa? Porque si tú no lo sabes, Renee Young, una de las narradoras o narradores, se puede decir porque no es por sexo, sino la función que hace, desempeña. Ese es su marido, ese es su hombre y la mayoría de los que saben esto le dan la razón a Dean Ambrose porque han vivido en carne propia y han visto en otros momentos como WWE, o sea, se ha concentrado en traer tantos luchadores para no hacer nada con ellos que de momento ha enojado a talentos que se sienten frustrados, como el caso de Dean Ambrose que se los dejó saber. Y lo que sabremos en las próximas horas es cómo esto repercute porque tu marido se va. En el caso de Renee Young, la comentarista, y ahora de momento tú tienes que ver, o sea, proteges tu cheque, proteges el honor de tu matrimonio, de tu marido. ¿Qué puede pasar con esto? Lo otro es que la revista Forbes informó que la salida de Dean Ambrose puede ser el comienzo de un éxodo. De un éxodo o fuga de talento. Hugo, ¿por qué te está diciendo esto? Porque la revista Forbes es una revista acreditada, es una revista seria, no es una revista de chismes, y es una revista que tiene muy buenos reporteros y gente seria, hasta el punto que nunca te hacen una entrevista sin tenerte grabado y te dicen te estoy grabando para evitar malos entendidos. Lo otro es que cuando Forbes te da una noticia, usualmente es porque han ido a las partes principales de esto. Tienen que haber hablado con Vince, con Triple H, y te aseguro que hablaron o con Renee Young o con el propio Dean Ambrose. ¿Por qué? Porque es difícil, tú siendo Vince o Triple H o Renee Young o Dean Ambrose, que veniendo a la revista Forbes, que a nivel mundial es un estandarte alto de otro nivel, tú no quieres hablar con ellos porque si alguien va a decir tu historia verdadera, es mejor que lo haga la revista Forbes. Pero volviendo al caso de Irse, yo quiero averiguar, y lo vamos a averiguar, sabemos que estaba frustrado, sabemos que los creativos han enojado a muchos talentos, sabemos que muchas de estas cosas se trata también de que no hay descanso, de que hay 300 días de trabajo, de que en este momento en los camerinos, estrellas y no estrellas, se sienten como que no pueden hablar porque hay como una dictadura y mucha gente tiene miedo a hablar esto, no se atreven. Yo lo hago para elogiar y lo hago cuando tengo que decir por qué. Porque soy justo, no soy un odioso, no soy un hater. Esta noche lo dije y lo repito, SmackDown vino a salvar una semana desastrosa de Royal Rumble, de Raw y del escándalo de Dean Ambrose. Esta noche, creo que, en mi opinión, y voy a seguir con los comentarios de ustedes, creo que terminar el programa con Triple H diciendo, Elimination Chamber, un hombre como Daniel Bryan tirando el campeonato en el zapacón y él sacando el mismo como él apoderándose de la WWE. Yo creo que teniendo a luchadores como un Samoa Joe envuelto en esto, como un Jeff Jarrett, entre los luchadores que van a estar peleando por el título, que ya se ve como que si lo de Dean Ambrose hizo que acelerar el paso Vince y Triple H para ejecutar una maniobra que esta noche, en vez de que todos estemos hablando, y aunque lo estamos haciendo Dean Ambrose, tengamos que ver lo bueno que pasó esta noche. Y yo no puedo no decir que estuvo bueno solamente para ir con el otro punto. No, lo de SmackDown estuvo bueno, me gustó, lo puse en las notas al comenzar el programa. Becky, cuando Becky sale, es como el sol en medio de un día nublado. Becky se ha ganado el corazón del fanático, verla cojeando, verla lastimada, y verla original, verla sencilla, es refrescante. Ver a la reina Charlotte también en este pique. Creo que SmackDown sacó la cara por la empresa. Vamos con otros comentarios. Déjame saber lo que tú opinas. ¿Por qué yo quiero que tú lo escribas? Porque nosotros tenemos la oportunidad de que, aunque se enoje conmigo, doble y las otras empresas cuando yo hablo, todo el mundo quiere que uno hable bien de ellos. Y no van a concentrarse que ha hablado bien de SmackDown. Van a concentrarse en lo de Dean Ambrose, y lo que he dicho de que Royal Rumble estuvo fatal, que no hubo la sorpresa y que Ross estuvo flojo. No van a concentrarse en que yo dije que SmackDown salvó. Y yo está bien porque ninguno de ellos me paga. Yo voy a ser neutral en todo. No voy a cambiar. El problema es, si yo acepto una oferta con cualquiera de estas empresas, es que lo primero que me van a obligar en el contrato es a que no pueda estar yo en lucha libre online. ¿Por qué? Porque tenemos más de 538 mil seguidores, más de 188 mil en YouTube, y esto no está controlado por nadie. Esto nosotros no aceptamos dinero de nadie. Nosotros somos justos. Le damos promoción a todas las empresas. Queremos mantener este sitio que sea neutral. Y esto a nadie le gusta que te le enfrentes. Y tengo la oportunidad con Javier González, con Marco Morales Torres y con ustedes. La noche del Royal Rumble, desde el carro, llegué de hacer lucha libre en México. Llegué, hashtag push el carro, y tuvimos desde el carro más de 34 mil reproducciones, más de 8 mil y pico de comentarios. Dijo, mire, el poder no es Hugo, ni Hugo nunca va a ser el poder, ni quiero ser el poder. Yo quiero ser solamente el vehículo para que tú puedas decirle esta noche a Vince, a los creativos, qué es lo que tú opinas, porque ellos le pagan a gente para que traduzcan esto. A veces lo hago en inglés un poco, para que también le den eso a ellos, porque lo mío no es ensuciar, lo mío no es manchar, lo mío es que enderecen el barco. Sigue siendo la empresa número uno, y qué bueno que estás aquí. Deja tu opinión, porque créemelo que la leen. Nosotros somos los que hacemos esto en vivo. Tenemos la alianza con 26 páginas, y si algo sirve mi nombre, es que la gente sabe que voy a ser justo y que voy a permitir que la gente se exprese y que las empresas, sea cualquiera de las empresas, cuando yo hable, tengan la oportunidad de reflexionar sobre lo que está pasando. ¿Quién tenemos por aquí? Dana Van Hurtado. SmackDown fue bueno, solo un casual diría que fue malo. Giovanni Díaz. Ya se filtraron carteles para Fastlane, por eso WWE se vuelve predecible. Mira, por más predecible que sea, si el producto es bueno, usted lo va a respaldar. Es más, yo soy el primero que te digo, no le hagas caso a los spoilers. Es tan malo que es como, una película buena, ver el final, o que te digan el final, para que entonces vas a ver la película. Aún yo, anunciando, yo soy de los que menos me gusta saber los desenlaces, me gusta que me digan los escritores principales, los creativos, lo más relevante, para yo poder vender la visión. Pero lo lindo de cómo se ejecuta, yo quiero vivirlo contigo. Y los que me conocen saben que esa es la manera que Carlitos, la voz que yo hemos operado. Es como opero con Guillén, es como lo hacía con Vampiro en Lucha Underground, la primera temporada, es como lo he hecho en pay-per-views en inglés. Soy de los pocos narradores, y productores y creativos, que he podido hacer el mundo de los dos idiomas y transmitirle a diferentes culturas el pensamiento o la visión de un producto. Y esta noche, tú tienes la oportunidad de dejarles saber a Vince McMahon y a W. Lee lo que siente tu corazón, porque créeme, ellos lo van a ver y lo van a escuchar. ¿Qué más tenemos por aquí? Tigre Azteca. Hoy hay fanfarrones que dicen que Vince McMahon va a comprar todas las superestrellas de la lucha libre en el mundo para obtener el dominio total del mercado luchístico en el mundo. Yo no sé hasta qué punto lo quiera hacer. Lo que sí es cierto es que está abriendo diferentes extensiones, llámese UK NXT, llámese lo que va a pasar en Latinoamérica. Vince está herido de que en Centroamérica, especialmente en México, ya no son atracción. Y es difícil porque en México respaldan el producto nacional. Hugo, tú lo dices porque estás trabajando con AAA. No, no, no. Aquí yo te incluyo a la empresa Luterot, que es la empresa del Consejo Mundial de la Arena México y dueño de sus propias arenas y que tienen millones de dólares. Ellos han mejorado, estaban malísimos, pero están dejando que otros grandes elementos luchan y saquen del aburrimiento a la gente y ha despertado. Elite, la empresa que tiene pelea con AAA, yo creo que este año puede ser su año más grande y van a mejorar en lo creativo. Creo que Conan como creativo principal de AAA con mi amigo Dorian y con los ejecutivos, yo no creo que en el tiempo que llevo y la rubia es testigo de esto, de que yo les he dado una observación o algo y que ha sido rechazada, sino que la han escuchado. Lo han analizado. No es que todo lo que yo digo tiene que hacerse, pero ha habido un compañerismo, ha habido un profesionalismo para ver hacia dónde van y la visión abierta para hacer las cosas correctas. New Japan Pro Wrestling tiene que mejorar. Las partes creativas tienen un revolú tremendo, pero es un buen producto. Impact Wrestling está haciendo las cosas bien. Han habido sus altas y bajas, pero entiendo que al irse Abyss y Sanji se me olvidó el nombre, Dutt para allá y estar más en lo creativo y en el Performance Center, también están demostrando de que hubo un disgusto con la parte creativa. Se dice que Tommy Dreamer y Conan van a estar funcionando en esa etapa. Ring of Honor sigue contratando luchadores callados, pero efectivos de lucha underground no sabemos hacia dónde van, pero tienen que lanzarse a ruedo. Ahora, All Elite Wrestling, esa es la fuerza, esa es la fuerza y si fue verdad que esta noche dejaron que entraran con camisetas, yo aplaudiría a Vince McMahon porque es que se nota mal de que tú estés tratando de reprimir, más cuando dijeron los Young Bucks y Cody Rhodes que ellos, el fanático de WWE, puede ir con la camiseta de WWE a la cartera de ellos que no le importa, a ellos, creo que esta noche SmackDown sacó la cara por WWE y qué bueno, yo no quiero fracasos en WWE porque hay muchos de mis hermanos y hermanas que comen de esto, que trabajan allá, desde la parte de los que cargan el ring hasta en la parte de producción y jefes grandes que han sido buenos conmigo y mis hermanos luchadores y luchadoras, yo quiero que cada empresa triunfe porque esos luchadores, esas luchadoras, esos ejecutivos, esa gente llevan años ahí y tienen familias que mantener y tú no puedes ser egoísta de desearle el mal a nadie, el día que usted comience a desearle el mal a nadie, el mal a alguien, prepárese porque usted está sembrando lo que va a cosechar, Carla Alondra Guerrero Reyes, a Asuka, no tiene rival en SmackDown, Alberto ANG, ¿qué pasará ahora con Andrade que no le dieron el push? No, no, no sabemos, el hecho que no ganara Royal Rumble no quiere decir que el año ha terminado, vamos a esperar, Yali López, hola Hugo y Rubia, buenas noches, esto se veía venir, Diego Villalobos, Andrade debería de ir contra Styles, Álvaro Escobar García, cámara en Elimination Chamber, Huguito, yes, 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 Jorge J.H., espero que Mostafa gane la Chamber o la cámara de eliminación, Tony Rosales, siempre he pensado que Antonio Césaro es un talentazo y merece algo más que un campeonato en pareja, estoy 100% de acuerdo, es más, yo predije que para estas alturas debería estar en individual por un campeonato, es sólido, es garantía y hay veces que tienes que dejar que los mundos se separen de The Bar para que cada uno vuelva con historias más frescas y que se le dé un hashtag push a Césaro, Juan Alonso Ceballos Romero, ¿cómo te pareció, Andrade, haciendo los tres amiguitos? Creo que cualquier cosa que le dé a la gente buenos momentos es buenísimo para el negocio, Carla Alondra Guerrero Reyes, Nikki Vela es bulta, Ezequiel Pobrero Ponce, no sé qué pensarás, pero a mí me encantan las ganas de los luchadores de la marca azul, los veo con más experiencia y pasión. bueno, bueno, esta noche SmackDown salvó a WWE de este fin de semana, Iván Tapia, de hecho, la Super, oye, se me fue rapidito, está corriendo esto rápido, se acaba de sintonizar, estamos hablando de SmackDown, esto es el SmackDown Report, cómo esta noche SmackDown salvó la cara de WWE y a la misma vez estamos conversando del escándalo de la renuncia de Dean Ambrose, The Shield aparentemente muere, el escudo, el escudo fallece esta noche, Juan Daniel Ordóñez, aquí en Guatemala si apoyamos a la WWE, qué bueno, Fernando Sala, saludos de Monterrey, 9 de 10, muy bacán, Pedro E, Better Fuentes Juguitos, crees que NXT superó a Raw, NXT, NXT, si es NXT TakeOver, la encuesta lo dijo, superó a Royal Rumble, lo demás, yo no me meto en eso porque somos aquí muy claros, ningún hombre puede pensar mejor en este negocio que los fanáticos que son los clientes, por eso es que las encuestas las ponemos para que ustedes opinen, por eso es que esto está abierto para ustedes, Ángel Yamoka, que vuelva a Roman Reigns para que salve a WWE, ¿quién más tenemos por aquí? Rafael Pineda Cruz, Hugo, ¿qué te parece esa idea de hacer primero esas palabras ofensivas y luego darle push, o sea, por ese camino horrible, yo creo que la buena escuela es una buena escuela y en el camino hacer lo noble no es un pecado pero no creo que es como como yo les dije antes poner a Andrade a perder todo 2018 y luego al final hacer que le gane en pareja a Rey Misterio le gane la última o sea, es una locura porque lastimar lo que puedes cuidar o sea, no tiene sentido Eulice Vargas Huguito te quiero en All Elite Wrestling con experiencia la rubia dijo yes vuelvo y repito no estoy cerrado a ofertas pero soy una persona transparente las ofertas que lleguen serán recibidas pero primero tendría que ir con mi gente el hombre de negocios yo diría el número uno de todo Centro y Sur América fue el que negoció conmigo para el contrato de Space TV que es quien me tiene contratado con AAA tengo una amistad por encima de negocios con Dorian Roldán y aprecio a la familia de hecho cuando me contrataron me dijeron bienvenido de nuevo a tu familia de AAA no haría nada sin hablar con ellos primero para dejarles saber lo que está sucediendo la ley de la oferta y la demanda siempre tiene que ir acompañado de ser un hombre o una mujer de principios y de palabras y no hacer nada nebuloso sino que sea transparente ese es el mundo de los negocios Carla Londra Guerrero Reyes Jovan Sánchez Hardy se va a caer con tanto talento excesivo no por lo contrario la filosofía de Vince es que tiene el dinero y entre más engancha talentos menos armas o herramientas le da la competencia es lo que hacía Ted Turner en el mundo de las noticias y luego lo hizo en la lucha se recuerdan cuando nos pateaban el trasero en la guerra de los lunes por la noche ustedes no saben las veces que Carlos y yo salíamos tristes de narrar los lunes en la noche porque con más ganas que hacíamos y nos daban en la mera torre Nitro nos ganaba yo no sé no me recuerdo el número ahora fueron tantas y tantas semanas pero llega un momento que aún teniendo todo el poderío si no te renuevas el poderío vas a tener problemas WWE tiene en este momento tanto público y tiene el control a nivel global tiene el mejor sistema de mercadeo hacen billones de dólares en los programas el único repito que le puede hacer daño a WWE es WWE Jorge Raimundo Calva Ruelas Hugo quien cree que gane la cámara de eliminación no doy spoiler pero esto marca muy interesante Tony Rosales Ambrose pienso que se molestó por ese personaje que le impusieron como de un villano de Batman muy caricaturesco eliminando la parte de Batman todo lo demás te doy la razón porque creo que creo que estás por lo menos en un 80% de lo correcto Giovanni Restocotto volví estaba mira estaba en el baño la verdad que ustedes son tremendos Gustavo Sánchez chileno yo nací viendo WCW y ahora me voy a ver All Elite Wrestling por la llegada de Dean Ambrose mire compadre no anticipe llegadas el contrato él termina en abril de aquí a abril muchas cosas pueden pasar y créeme alguien alguna otra empresa tiene que comenzar a soltar billete porque no se puede dejar que talentos como Dolph Ziggler o Dean Ambrose vayan para un mismo lugar porque yo creo que hay que balancear lo de las lo de las empresas Manny Manny Moncada Hugo por pura casualidad ¿crees que lo de Ambrose sea un ángulo para quitar el personaje de psicópata y que su personaje sea el mismo quisiera que tu voz tuviera la razón pero no creo que la humillación que está teniendo WL en estos momentos que hay una batalla casi directa con All Elite Wrestling que esto le convenga a ellos la revista Force lo ha reportado los diferentes medios esto no es bueno para el precio de las acciones hay que ver a cuánto estaba el precio de las acciones a ver si Marco Morales Torres o Javier González me chequean a cuánto estaban las acciones hoy y a cuánto van mañana esto cuando tú estás en acciones la venta de acciones este tipo de noticias no es lo que tú quieres se recuerdan en una ocasión cuando Vince tomó una decisión y en menos de una hora perdió casi 300 millones de dólares compadre comadre amigo mi brother mi hermano esto es muy delicado mi suegro el doctor Seferino Méndez decía que los errores se pagan con dinero decía mi suegro un hombre un hombre triunfador los errores decía mi suegro el doctor Seferino Méndez que los errores se pagan con dinero Nathan Donado All Elite Wrestling sería bueno para ti yo no digo que es bueno la rubia dice sí pero lo que lo que lo que estoy buscando no necesariamente All Elite Wrestling es la única que me lo puede dar o sea hay opciones no estuve contento con lo de New Japan Pro Wrestling me gustó mejor el trato que me dio Dorian y el ejecutivo grande que negoció el contrato de Space TV que dicho sea de paso pertenece a Turner Broadcasting System que era que era antes de que era antes de Ted Turner así que esos son los que los que me pagan la estoy pasando súper bien tengo una relación tremenda el equipo que nos toca de Twitch y de Space TV más los ejecutivos los talentos el trato la relación que tengo con Conan la relación que tengo también con Vampiro con especialmente con Dorian la familia de él la presidenta su mamá me siento bien claro como hombre de negocio estoy buscando el mejor negocio pero el año recién está comenzando y pero que conste que no estoy detrás de nadie pero las ofertas serán escuchadas y serán analizadas porque soy un hombre de negocio soy un hombre de negocio aquí tenemos a Juan Carlos Vázquez Vallejo que nos dice y eso con el tiempo hará a All Elite Wrestling en un tiempo Alex Ríos Brock ha destruido la esencia de ese campeonato ayer perdonando que hoy es Smackdown Report pero Seth Rollins no tiene nada que buscar contra The Superman Brock Dios te bendiga Hugo Pancho Vega Hugo si firmas por All Elite Wrestling o WWE por favor no dejes de hacer este reporte o sea tengo que insistirte en esto el negocio es muy estricto ¿por qué? porque si ahora mismo y te voy a comenzar si me firma aparte de 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 lo que es Space TV si me firma AAA en exclusivo ellos van a querer que lo que estoy haciendo lo haga en su página la página de Facebook de 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 AAA está sobre un millón de seguidores y el canal de YouTube de de AAA está brutal tener un talento como este servidor modestia aparte en español nadie lo hace mejor ellos no van a permitir ni AAA ni Dolly ni All Elite Wrestling van a permitir que yo siga haciendo esto en lucha libre online porque a ellos les conviene que mi imagen haga esto para ellos y eso lo entendería mi socio Javier González que no no dejaría de apoyar la página seguiría viendo detrás cómo poder ayudarlo ayudaría a crear un nuevo Hugo Sabinovich para esta página porque hay un compromiso con esto esto es lucha libre online si me llega a firmar alguien a tiempo completo no va a desaparecer esto ya es algo que ni Hugo Sabinovich tiene control sobre esto esto es de ustedes Hugo es solamente parte de esta maquinaria pero esto se ha creado en base a que hay un trabajo de 24 horas ustedes saben que yo casi ni duermo a veces 3 de la mañana estoy dándote una noticia esto no es fácil y esto va a seguir con Hugo o sin Hugo porque lucha libre online le pertenece al público de la lucha libre Christopher G.B. ¿Sabes lo que falta a WWE? Sorpresa de luchadores queridos y talentos no desperdiciados ¿Quién más tenemos? Fernando Salas Saludos desde Monterrey me gustaría un push para sin cara y posteriormente se creara una facción con Rey Misterio y Andrade no puedo adelantarte yo ya sé la historia de lo que va a ocurrir pero no no puedo ir no puedo ir por ese camino porque me lo me lo confiaron las personas que están envueltas en esto e insisto el grave error no solamente lo está cometiendo WWE con lo de Dolph Ziegler con lo de Finn Balor con esto de esta noche de de el lunático Dean Ambrose sino que se ha desperdiciado talentos latinos está los Colón Orlando y Eddie Colón o épico como quieran llamarlo son muchachos tan talentosos que en los live shows se roban el show cada noche con una energía tremenda y miren no aparecen en televisión jóvenes con experiencias profesionales que respetan al público y así te puedo narrar tantas historias eh yo creo que hay un espacio y los latinos tienen que ser respetados y eh espero que lo que sé se lleve a cabo y que el fanático latino eh respalde masivamente eh las cosas que van a a ir ocurriendo Roberto Alvarado Hugo vendrá el personaje de Demon de Finn Balor tanto como lo de CM Punk creo que la necesidad eh de WWE ha hecho que no se enfoquen en 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 el personaje de Demon con buenos vignettes y yo le he hablado aquí de como eh utilizar a Walken para enterrar a Finn Balor en el lago de su propiedad y que de momento eh cuando se va hundiendo se enciende en fuego eh la la barcaza que lleva a Finn Balor a enterrarlo desaparecerlo de momento el tiro se concentra en una esquina y salga la cara pintada de Demon miren hay hay un público hambriento de buenos momentos y lamentablemente no se le está dando eso al público Héctor Medina Huguito regresará a WWE nunca he dicho no pero los negocios tienen que ser tan buenos para ellos como para nosotros eh eh Jonathan Núñez un ah tan gana de República Dominicana eh Sebastián de la Vega hay un canal de México donde ponen triple A la televisión con tu voz en la narración y me gusta si es es eh Space TV Space TV se ve en toda Latinoamérica y lo dan en horario estelar muchas veces después de nuestro programa va a las peleas directamente de HBO eh en grande de boxeo o de UFC y y lo firmaron por segundo año el programa tiene una producción tremenda y y está ganando más fanáticos cada día eh Misael Cárdenas Flores Hugo ¿crees que Raw deba volver a tener el logo de Raw is War? yo lo que lo que te digo e insisto lo que necesita es olvídate del logo es un buen programa punto eh eh ¿qué más tenemos por aquí? Andrés Nathan Montes The Man Roberto Alvarado Hugo vendrá el personaje de Demon la gente preguntando sobre lo de Finn Balor eh yo estuviera trabajando con WWE tendría ya un problema serio quizás me hubieran despedido porque es que es tan absurdo lo que está sucediendo esta no es la misma empresa que yo me recuerdo que yo me sentaba con Brother Love que era Bruce Pritchard con Pat Patterson a Vince McMahon ese era todo el equipo creativo Hugo Sabinovich y ellos y podíamos estar trabajando en una historia dos semanas y de momento llegaba Vince decía no pa y rompía el papel ¿qué pasa ahora que no hay eh tantas exigencias ¿qué es qué es lo que pasa? hay tanto dinero hay tanta fama es la XFL es que ya el monstruo se volvió tan grande que ahora ya tienen el control a nivel mundial eh Vince si quiere puede esta misma noche puede buscar y comprar a AAA que no se ofenda Dorian con lo que estoy diciendo pero creo que tiene el dinero para ofrecerlo creo que puede comprar Impact Wrestling creo que puede comprar Ring of Honor creo que puede comprar la misma vez también New Japan Pro Wrestling porque en este momento hay gente aparte del billete que tiene eh que tiene Vince eh hay gente que se acerca eh entre ellos Arabia Saudita que no duden que que estén pintados en alguna parte de un negocio grande ya sea con lo de eh XFL o algo grande eh al único que él no puede comprar es a Tony Khan que es el dueño presidente de All Elite Wrestling porque no lo puede comprar porque su familia tiene eh en dinero líquido una fortuna de 7 billones en líquido o sea que puede ser accesible sin contar todas las demás eh propiedades e inversiones que tienen es es eh no creo que pueda comprar a Tony Khan y a All Elite Wrestling ahí está una buena competencia pero a mí me gustaría que eh Mark Cuban el dueño del equipo de la NBA Dallas Maverick que es donde se transmite la lucha de New Japan Pro Wrestling en los Estados Unidos que él se meta también al ruedo otro billonario porque entonces tendríamos a Vince tendríamos a Mark Cuban y tendríamos a Tony Khan ¿qué significa con eso? que abrió un balance tres billonarios más buenas empresas de New Japan Pro Wrestling de Ring of Honor de Impact Wrestling que espero que que no la rieguen que no cometan errores y en el 2019 Triple A que se llama eh su gira o nuestra gira la conquista total y que que promete muchas cosas muchas cosas grandes que no te puedo adelantar pero habría un balance eh un balance donde los mundos chocarían donde habría la oportunidad de seguir creando habría nuevas plazas para jóvenes talentos habría yo creo que una diversidad de estilos de storylines de lo creativo y vendría de nuevo esa etapa de que el fan se enamore de la lucha libre que es la misión de nosotros en la lucha libre es hacer que el fanático que ha estado disgustado explicarle y decirle no te rajes dale una oportunidad a tal empresa lo 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 hablamos con ellos lo metemos a que les guste todo lo que estamos haciendo y luego vuelven si no con una empresa vuelven con la otra lo de nosotros ser facilitadores de 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 la pasión de la lucha libre para que te enamores y si ha estado disgustado de nuevo le entres con ganas si nunca has visto lucha libre que aquí te enamores de la de la lucha libre Eduardo Vásquez Hugo no le des historia a W no se lo merece es que lo que te estoy dando es algo mínimo que no es no es todo lo que está lo que está aquí sino que verdaderamente mi deseo fue es y será mantener a la gente apasionada de la lucha libre ustedes saben que esto para mí es es una pasión yo no estoy en contra de nadie es más los que compiten con nosotros mire le deseo lo mejor la manera que yo opero es que yo estoy seguro de lo que yo hago trabajo duro no le envidio nada a nadie cuando me dan la oportunidad de crear me meto a crear a veces se me va la mano porque a veces como me pasó hace poco con lo de IWA no descansé y pagué el precio pero soy de los hombres que cuando te digo voy a hacer algo lo cumplo me dijeron que esto era una locura que no me metiera en Facebook que los haters la gente me van a insultar mire llevan insultándome pero seguimos creciendo no sacamos de aquí a montón de gente porque no queremos números queremos crecer pero los números no lo importante lo importante es que tú puedas entrar con tu esposa con tus niños con el abuelito y que todos se sientan a salvo seguros en un ambiente donde pueda usted discutir donde su foro sea respetado y aquí el que tiene el micrófono para ganarse un like no esté diciendo ocho malas palabras hoy en día la moda es que para tú pegar en tu programa o tu podcast o hacerte el experto de lucha libre es que tú ensucias le llaman la madre a tu fulano de tal esto que lo otro y para mí eso es lo que demuestra es más la mediocridad que tú tienes porque es que primero tienes que empaparte de esto segundo tienes que enamorarte de esto y tercero tienes que cuidar a la gente que está contigo Marcelo Guzmán Ziegler Dean ¿quiénes más creen que se irán? Se irán a All Elite Wrestling a Tanga de Bolivia lo hemos contestado hay muchas empresas lo que sí me llamó la atención fue lo que la revista Forbes dijo que la marcha del lunático Dean Ambrose es el principio de un éxodo de luchadores de WWE fuera de WWE Kimberly González Agosto Finn Balor tomará el mismo camino de Ambrose en irse de WWE ha estado frustrado creo que sea de regreso a New Japan Pro Wrestling o sea con un push en 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 la lucha de Ring of Honor Impact Wrestling o All Elite es más si Dorian y su mamá la presidenta de de triple A si sueltan el billete y se llevan uno de estos luchadores en esta conquista total que es global un nombre como 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 él un Finn Balor un Dolph Ziegler va a garantizar un crecimiento bárbaro de triple A yo creo y no me equivoco en decir que cuando tú eres una empresa que tienes la visión global usted tiene que meterle mano a los retos grandes y estos son los momentos de hacerlo Walter Pérez ese es mi brother de Centro Cristiano Renacer Love You My Brother Pedro E Beder Fuentes Suguito ¿crees que si no cambian a los escritores Dolory perderá más luchadores ya que existen muchos talentos pero a veces se sienten como como fan que existe mal manejo de ellos por parte de Dolory es que no solamente los escritores es que tiene que haber responsabilidad el líder escuchen esto y apúntalo lo digo en las conferencias de liderazgo el líder siempre escoge lo mejor apúntalo de nuevo el líder siempre escoge lo mejor significa que ser el líder no es ser dictador es tomar tu tiempo para analizar y escoger lo mejor para cada situación y tomar buenas decisiones que si tienes estos jefes a cargo de diferentes departamentos cada uno sea una extensión si es posible mejor que la tuya para que cada área esté cubierta crear un buen equipo de soldados también que son los que protegen el resto del producto crear los que van subiendo para tener siempre sangre nueva y no perder el tiempo en tonterías o en como humillar a uno de tus hombres o mujeres asignadas como levantarlo como corregirlo pero con amor disciplina no dictadura y el problema central en este momento es que hay un miedo en Dolly Dolly hoy no te voy a decir todo pero tengo tanta información que te asusta hay un pánico en los pasillos de Dolly Dolly que nadie se atreve hablar hay una situación bárbara y con esto que está pasando con lo de All Elite Wrestling está y otras empresas es como que de momento se ha abierto una celda no una celda infernal sino una prisión de temores y se está peleando por su futuro y están peleando por su profesión y eso es lo que está pasando cuando hay un contrato de cinco años de un millón cada año más aparte el negocio de mercancía y Dean Ambrose está dispuesto a decirle no a Vince ahora hay que averiguar el resto de la historia qué pasó que de momento hasta ahí llegó la negociación y Dolly públicamente dijo esto en la noticia y cómo esto puede afectar a su esposa Renee Young en este tipo de contratos porque él es su esposo él es su esposo y esto es más profundo de lo que muchos pueden creer quién más tenemos por aquí Tony Rosales Huguito mándame un gracias por leer mis comentarios de aquí en adelante estaré en todos los lives gracias a nuestra gente denle en share denle en like es lo único que pedimos que corran la voz que existe en Facebook gente seria que te ama que te respeta que aquí no estamos insultando a nadie que aquí no estamos con grosería que aquí no estamos empañando la imagen de nadie sino que vamos con tu opinión te doy la mía podemos diferir pero nos amamos nos respetamos y esa es la onda de lo importante de esto Dar el Kiran Maori Katana dice Badabum y hola soy Germán suben a ring en el próximo Raw Carla Alondra Guerrero Dios te bendiga Amén Pancho Vega Hugo ¿Crees que All Elite Wrestling sería una competencia real para Dolly League? La única competencia real para Dolly League es ellos mismos es un largo tramo un largo plazo cuando tú comienzas en esta empresa y cuando comience All Elite Wrestling usted se va a dar cuenta que lo que ellos te pintan a lo que van a tener que hacer cambios en el camino van a darse cuenta Cody Rhodes Chris Jericho los Young Bucks que en el circuito independiente tú puedes hacer un montón de cosas pero cuando las cadenas de televisión te pagan ellos exigen lo que se llama Ray Teen y no es lo mismo el corazón de un luchador independiente que cuando semanalmente te están exigiendo te pagamos tanto por el programa los números suben y el fanático es una criatura que ha sido construida para seguir un mundo de episodios que ama la lucha pero quiere continuidad y cuando no hay una buena historia algo creativo All Elite piensa que no necesitan creativos van a encontrarse en el camino que lo van a necesitar para sobrevivir en el mundo de los big boys que es la competencia semanal pero cuando tú comienzas ya no es estás compitiendo con WLI ni con las otras empresas estás compitiendo con todos los otros programas que hay de reality y todo y ahí no importa si es un reality de X producto de lucha de boxeo de comedia si te dan pam 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 un atangarazo en la cara te están ganando y el canal que te está pagando te va a decir oye que está pasando y de momento tu presidente en este caso de All Elite Wrestling Tony Khan que sabe lo que es el mundo de los ratings porque NFL es el imperio de los ratings va a decir muchachos miren esto y le va a decir miren yo no sé cómo ustedes lo van a cuajar pero algo de historia tienen que crear porque tenemos que hacer que el público te vea esta semana y te vea la próxima así que créanme que todo se ve a la larga New Japan Progress en todo el mundo decía que bárbaro brutal y usted vio la metida de patas que hicieron con Kenny Omega con lo de Chris Jericho también han hecho unas cuantas barbaridades que usted dice oye son ellos sus propios enemigos y así es como el promotor va aprendiendo los talentos van aprendiendo Oscar Javier está con nosotros algún día Dolory regresará a la era de Attitude o de Attitude yo creo que regresar por completo no hay que regresar al pasado pero si se puede robar algo del pasado meterlo al presente y construir un futuro eso si que suena bien Nicolás González Hardy ese es mi pana de Chile está con nosotros Morales Lee Tomaso va a sustituir a Roman es que en este momento no se puede sustituir a Roman y lo otro es que Tomaso es la cara de NXT ¿por qué rayos tú sacarías a a a Johnny o o a a Tomaso de NXT cuando ellos son la cara y si el final de lo que pasó en NXT TakeOver Phoenix te demuestra algo es que le dieron en la cara le ganaron al evento de Royal Rumble esas son las dos Johnny Gargano y Tomaso Ciampa son lo que necesitan es una mejor plataforma para NXT Héctor Medina Dean se va de los Simpsons quien más tenemos por aquí Jake Suárez Huguito me gustó esa frase tuya del líder lo voy a anotar en mi cuaderno aquí estamos no solamente para hablarte de lucha yo quiero tu éxito parte de lo que yo hago aquí es que quiero levantarte el ánimo de que tú no te rindas que tú vayas a ti que no te dejes llevar por los obstáculos que tú sepas que en ti está la semilla del triunfo que nacimos para triunfar que nacimos para vencer que hay obstáculos en el camino pero que usted tiene que decir si se rinde o no y yo digo no no te rindas bueno Rubia no sé si puedes ver la hora desde ahí yo creo que me he metido de nuevo con el público y se me se me ha ido la mano ya pasaron como las 11 aquí de 11 y creo que dice 11 y 18 les recuerdo a todos si quieres averiguar más de la lucha libre los secretos de Vince McMahon el romance de Stephanie con el que su esposo era Triple H y muchos más yo te llevo al ring te llevo a los camerinos te llevo a mis momentos de dramatismo a los momentos donde caí los momentos que estuve en la cárcel los momentos donde fue tiroteado Hugo Sabinomich todo esto en Atangana ring de tentaciones ¿qué más tenemos por aquí? Rafael Núñez el rollo y vuelve otra granata dice Shushi Shushi llama a los bomberos Diego Villalobos Hugo pero All Elite Wrestling puede destronar a All Elite porque tienen más dinero el dinero aunque es importante no lo es todo con todo el dinero del mundo que tenía Ted Turner en ese momento después de habernos ganado todos los lunes en lo que era llamado The Monday Night Wars perdió y un día Shane apareció en Nitro lo compraron compraron esa empresa si el dinero fuera todo Dixie Carter fuera en este momento la número uno y Dixie Carter ya no es nadie en este momento en TNA ni Impact Wrestling el dinero es importante pero la ejecutoria la pasión las historias el seguimiento va por encima muchas veces del dinero Kelvin Peñarrieta el gusto más grande que pude tener en mi vida fue verte entrevistado fue mi sueño hecho realidad Dios te bendiga siempre a usted y su familia te bendigo saben que a los medios siempre estoy dispuesto y más lo que te dije sigue impactando a la gente cubriendo la lucha libre apasionate más y eso ese es el mejor regalo para mí Tony Rosales estaría súper chévere un Rock vs. Lesnar Lesnar como campeón invencible no ayuda a WWE a evolucionar ni a crecer es que en este momento a la cara de la empresa le dio la batalla del cáncer de momento el hombre fuerte tuvo que ser operado y todavía tiene problemas con las rodillas inestabilidad problemas situaciones teniendo un hombre que es que es un un mundo es dos mundos UFC y WWE les guste o no a la gente mire él es el hombre suplexity the beast Brock Lesnar Daryl Kiran Maori tengo 20 años y amaba más las doble y de niño porque todo me lo creía era ignorante pero muy feliz a Tangana Pedro Uribe Hugo no me gustó que no se tuviera en cuenta a Sanity para los campeonatos en pareja están enterrando a Sanity no se puede enterrar a algo que nunca ha estado arriba en las grandes ligas todavía es mejor que tarden y que si suban a que a que de momento se queden en la mediocridad si tú eres bueno pelea por llegar pero muchas veces el problema de las empresas es que suben demasiado un talento y luego la gente lo ve que están están muy verdes que más tenemos por aquí Brandon Alberto enamorado Marta a Tangana Hugo saludos a Street Marquez que más tenemos por aquí Luis Miguel Escobar Huguito saludos de Bolivia que pasó con lo que no vuelve Gustavo Naveda está con nosotros quien más Darchu González creo que veremos a Dean en All Elite Wrestling o New Japan para eso hay que esperar porque el release de él es en abril más después hay que ver la regla de no competencia que eso pueden ser otros tres o seis meses Gustavo Naveda don Hugo una pregunta que significa tirotear bueno dependiendo como se usa puede ser lo que es la lucha para lastimar que es ser un pistolero que es ir cuerpo a cuerpo sin regla para lastimar puede ser un uso de esa palabra depende del contexto Pablo Calcumil Sandoval Huguito Dios te bendiga por favor ayúdame a pedir a Dios por mi futuro laboral Pablo Calcumil Sandoval en el nombre de Jesús le pedimos a nuestro Dios milagroso que entre la escena de tu vida y te abra puertas de éxito para que consiga el mejor trabajo le pedimos a Jesús en el nombre poderoso de Jesús Amén Diego Villalobo Villalobo WC WCW volverá con un nuevo nombre WCW volverá con un nuevo nombre Elite Wrestling no tiene nada que ver con eso Enrique Fernández Vince is not talking oh Vince is not taking care of business and he's ignoring the will of the fans he's losing two of his best workers in Dolph Ziggler and Dean Ambrose and if he doesn't get it straight soon he déjame ver si me da he's gonna find himself in financial trouble again Enrique I think you're right with the exception of the financial trouble again Mr. McMahon is not gonna find himself in financial trouble again because they have invested so so much money and they are getting a lot of returns and his stocks are doing well and like my wife says the dangerous plan La Rubia Peligrosa they have diversified they got so much money in licensing in merchandise movies I mean it's a giant but I do agree in the rest about losing the stars because what got him to the dance was wrestling and he should not put that in second place XFL should never be first none of the other businesses should be first should always be WWE and its fans y eso lo traduzco al español debe ser siempre aunque tenga todos los demás negocios debe ser WWE primero no la XFL no las películas no los otros negocios no la mercancía y ustedes los fanáticos ese es el plan que no falla AC Mayorga piensa que WWE venga a Nicaragua algún día o trae a tu compañía hay planes teníamos todo listo para Nicaragua y fue cuando de momento comenzó la situación en tu país esperamos en un momento dado cuando todo esté bien que tenga paz tu país llevar una gran cartellera para allá si tú quieres que WWE vaya a tu país deja que Hugo vaya dos o tres veces y te llenen los estadios y ahí va WWE para allá ellos nunca se arriesgan hasta que Hugo va a los países y levanta esos sitios y ahí van ellos y ustedes saben que eso es lo que ha pasado en las experiencias que ustedes han vivido conmigo Axel Gómez Hugo una pregunta en verdad muy seria la WWE sabe que le estamos exigiendo un resultado muy diferente tenido diferentes campeones y buenas historias pero porque WWE se empeña en hacer lo mismo y ahí se me fue lo mismo bueno lo que agarré de tu comentario pero prometieron ellos que iban a cuidar el producto lo admitieron que lo habían regado yo espero que cumplan su palabra y que pongan a ustedes primero quien más Franco Fogel como compro el libro hace envío a la Argentina seguro tú entras a Amazon.com y te lo envían nosotros hemos recibido gente de diferentes partes del mundo que lo han recibido y vuelvo y te repito cuando esté en tu país ya sea predicando o en una cartería de lucha si tienes el libro usted se acerca a uno de los de seguridad y le dice este es el libro de Hugo Sabinovich y él dijo que si lo compramos el de los firmas y como lo he hecho en diferentes países así lo hago y no me he ido del coliseo o del lugar donde he estado predicando hasta que he firmado los libros esa es palabra que cumplo quien más tenemos por aquí Juan Carlos Vázquez Vallejo a la doble y está así por el retiro de Michaels la ausencia de Undertaker y Sting la ira de Roman y Punk además de la desaparición de la ECW todo menos la ECW ECW tenía un público de 1500 en una arena pequeña en Philadelphia y Paul Heyman que es una persona que yo admiro mucho nunca pensó nunca tuvo la visión para ver más allá y nunca analizó que su mundo de ECW el producto que él hacía no iba a ser comprado por televisión en prime time y si tú no estás en prime time no hay dinero en eso y a él le costaba sostener la programación en diferentes canales incluyendo el de Madison Square Garden MSG era a la una de la madrugada y se sostenía a base de que vendía mucho los DVDs de él que eran violentos y tenía mucho que ver con lo sexy de sus de sus luchadoras o divas presentes pero él mismo él mismo sepultó la ECW cuando no hizo provisión esa es otra parte que apúntalo haga provisión en el camino para usted saber hacia dónde va y es muy adecuado también tener un presupuesto para tus metas sea de negociante sea de lucha lo que sea visión estudiar el producto y tener tener unos unos planes a cinco años hacia donde tú vas y lo que tú vayas a hacer no esperes abrir el negocio para aprender aprende antes de abrir el negocio Orton Brandi Barrera alaba porque se va a Dean todo este programa te lo he dicho no lo voy a repetir lo que sí voy a decirte es que lo de Dean Ambrose por lo menos esta noche con lo de SmackDown como que se tumbó un poco porque el programa sacó la cara pero de que esto pique y se extiende esto va a seguir en las próximas horas vamos a averiguar más y cuidado peligro peligro que sea el propio Dean Ambrose quien hable directamente ya WWE lo dijo ahora hay que analizar todo esto créeme que después del fallo de Royal Rumble después del fallo anoche de Raw esto de SmackDown les hacía falta hay que ver WWE ha filtrado muchas noticias y muchas cosas están pasando yo no tengo la información pero yo espero que para este momento ya ha salido en Lucha Libre Online el video con la actualización de la cartelera así que me voy a arriesgar a decir la noticia de que esta noche se anunció porque no he visto si salió ya porque estoy en vivo con ustedes pero entra a la página te voy a adelantar que ya ustedes sabían que Alberto del Río se iba a enfrentar en un Dream Match a la estrella de lucha underground y de Impact Wrestling la máquina el hombre llamado Cage Brian Cage Dream Match contra Alberto del Río la estelar por el campeonato mundial de rendición de Wrestling Superstar LA Park el rudo número uno de México contra el Mesías Ricky Bandera habíamos hablado de la lucha por el campeonato de International Wrestling Federation de República Dominicana el hombre que mata tus sueños el Dream Catcher enfrentándose al ex WWE el hombre al cuco al hombre que se come los gusanos al Boogeyman sabemos que mi amigo Santino Santino Marella está en la cartelera que también el hijo de LA Park está en la cartelera pero esta noche se supone que ya haya salido la lucha donde Apolo con Habana en su esquina la reina Habana su esposa se enfrentan en lucha de honor al UK Extreme Destroyer Bram que fue King of the Mountain en TNA que está ganando luchas en el estilo extremo y este hombre que fue King of the Mountain en TNA en Impact Wrestling será el que se enfrenta a Apolo y otras sorpresas y hoy se debió haber anunciado ya que el evento del 16 de marzo Clash of Warriors de la empresa que me ha contratado como su consultor Clash of Warriors World Warriors Wrestling será 16 de marzo en Manatee si no han tirado la promo ya te he dado la primicia si no ya lo sabes cumpliendo con lo que les dije desde Misterio Manía le hablé de inversionistas le hablé de que las cosas iban a cambiar ayudamos a CWA ayudamos a mi pana a mi brother a mi hijo espiritual a Sabio Vega a TNT a arrancar de nuevo con la legendaria empresa IWA ahora estamos haciendo lo mismo con esta empresa World Warriors Wrestling empresa puertorriqueña con miras también internacional soy su consultor lo que te prometí se está cumpliendo no luchas para 200 personas no la visión de una canchita no la visión de un publiquito o para un fanático pequeñito no para la gran fanaticada de Puerto Rico está la bola en tu cancha ahora tú tienes que respaldar esta inversión va a ser una cartelera tremenda espero para mañana poder soltarte en la noche la cartelera completa de lo que es el Clash of Warriors World Warriors Wrestling 16 de marzo en Manatee los mejores guerreros vienen a Puerto Rico para darte el mejor espectáculo los precios son módicos no se queden en la suegra sin asistir cumpliéndote la promesa otros te hablan de lucha otros dicen que son expertos de lucha Hugo hace lucha y pendiente también en la Florida en GCW nuestra empresa ya pronto lucha Canco es 4 pendiente México la conquista total ahora en febrero creo que es el 8 8 y que es que es Diana 8 y 11 es como febrero 8 son dos grandes carteleras en vivo por Twitch y grabadas para Space TV hay grandes sorpresas que vienen con triple A no se despegue de triple A no te puedo adelantar están las cosas tremendas buenísimas historias usted no se lo puede perder así que seguiremos informando más noticias lo importante es que usted dé siempre su opinión si no lo has visto tan pronto termine esto entra a Lucha Libre Online para que vean lo más reciente que tenemos de la cartelera Clash of Warriors World Warriors Wrestling 16 de Marzo Manatee gózatelo que Dios te bendiga no te rindas no tires la toalla yo voy a ti en ti hay un campeón una campeona no se rinda no deje que nadie utilice sus oídos como zafacones de basura usted nació para triunfar usted puede en usted hay victoria prepárate levántate no te rindas en el nombre de Jesús te bendigo y le pido a mi Dios que el día de mañana sea el mejor en tu vida que Dios te sorprenda si estás pasando por depresión en el nombre de Jesús yo pido que Jehová Shalom el príncipe de paz te abrace en esta noche si estás en drogadicción en alcoholismo que el mismo Dios que me libertó si estás en una cárcel que ese mismo Dios que me sacó de una cárcel lo haga contigo si tu matrimonio tiene problemas que el mismo Dios que entró a nuestro matrimonio entre al tuyo no hay imposible para Dios no te rindas Jesús te ama nosotros también aquí en Lucha Libre Online y en nuestras páginas aliadas que Dios los bendiga un atángano por poquito dale que no soy yo dímelo Carlitos adiós ¡Gracias! Gracias.